La portavoz de Bienestar Social del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Cortes Valentín, ha denunciado hoy que García Pagé es un presidente sin alma que abandona a los más vulnerables. Así se ha pronunciado la portavoz popular en rueda de prensa, quien ha recordado que García Pagé, a pesar de que se comprometió a eliminar todos los expedientes sin valorar en un año, tiene 6.655 sin resolver a mes de abril, siendo 209 más que el mes anterior y 5.458 más que en mayo de 2015. Cuando se fue cospedal, a 31 de mayo, eso está en los datos oficiales del inserso, 5.458 expedientes había. Ahora con Pagé, por la persona que los iba a eliminar en solo un año, 6.655. Y también nos gustaría que son capaces de reconocer que el señor García Pagé, por tanto, tiene que pedir perdón a los dependientes por mentir en ese debate de investidura. A ver si son también capaces de reconocer que tienen que pedir perdón por firmar ese pacto con la plataforma, con las personas en situación de dependencia, un mes antes de las elecciones, en abril del 2015. Ahí está ese pacto, un pacto que no han cumplido absolutamente nada en tres años. Todo ello mientras asegura que García Pagé no ejecuta el plan de choque a la dependencia, así como demuestra su falta de sensibilidad, al denegar ayudas por gasto farmacéutico a una niña con el 99% de discapacidad reconocido. Ese plan de choque lo crearon, dijeron ellos que lo crearon, para contratar personas para eliminar esos expedientes que se van acumulando y no han hecho absolutamente nada. Que nos explique también, porque una niña con una discapacidad del 99%, se le han denegado las ayudas por gasto farmacéutico, porque estamos hablando de productos de primera necesidad para esa niña. También quisiéramos que nos lo explicara y que nos explique qué solución va a dar a los trabajadores de bienestar social. Hace unas semanas se volvían a manifestar en Ciudad Real por la falta de personal en residencias, por la falta de personal en los centros de discapacidad. Frente a esto, Cortés Valentín ha resaltado que el único gobierno social ha sido el del presidente Rajoy, ya que 200.000 dependientes han sido atendidos con su gobierno, más que con el anterior gobierno socialista de Zapatero.